Buenos días, otro viernes en Pescadería La Bahía os voy a mostrar el pescado que hemos tenido hoy que es extraordinario, como siempre, lo mejor que he encontrado en Mercamadrid mirad que merluzas, maravillosas, mirad que lomos vaya lomitos, vaya lomitos tenemos un caballo salvaje, el cogote del emperador madre mía, que bueno es, que bueno tenemos lomina salvaje y hoy, hoy tenemos bonito mirad que lomos de bonito, tenemos el trocito de ventresca los lomos sin sangachos, sin piel, sin espinas maravilloso, doradita salvaje, de 900 gramos más o menos el salmón, bueno, majestuoso vaya salmón, madre mía y bueno, tenemos su majestad, el bacalao scray mirad que lomos de bacalao scray vaya maravilla, esto es espectacular bueno, un tesoro bueno, tenemos calamar de potera, buenísimo, chicharritos, gallos de filetes esto es un filete de vertorella, que traje ayer y se vendió toda, y hoy he ido a por más, si no había, pero vamos solamente me queda un filete los gallos buenísimos, mirad que negritos bueno, tenemos los bocarones de barbate, maravillosos unas rabas, tenemos sepia y tenemos una selección de conservas, de anchoas sobre todo mirad que anchoas, eh mirad que anchoas, de colindres cantabria, estas son artesanas bueno, una maravilla espero que las probéis porque son buenísimas están en promoción ahora, así que están dos euros menos la latita bueno, y como siempre bueno, tenemos unos langostinos, almejitas chirlas gordas, el pulpo maravilloso maravilloso, eh vaya pulpo, tiernísimo bueno, y esto es todo eh, bueno es una selección de lo que mejor he encontrado en Mercamadrid hoy mirad que exposición vaya maravilla que gusto, eh bueno, que lo disfrutéis y si queréis algo y no podéis venir hoy me lo encargáis para mañana, vale venga, muchas gracias y hasta el próximo viernes y hasta el próximo viernes